bueno pues continuamos con la tercera parte de este review manual ajustes para el la tableta modelo zt 280 de acuerdo ya lo sabes que puedes encontrar esta tableta si te interesa en www.mira lo que tengo punto com como ves en el logo también lo pone claramente vale ahí la puedes comprar y la podrás encontrar si está en stock si no pues espera que vuelva a ver en stock no os preocupéis que habrá grandes cantidades de vez en cuando de acuerdo bien lo siguiente nos habíamos quedado estamos en ajuste de seguridad y ubicación nos habíamos quedado explicando bueno finalizando la explicación de bloqueo de pantalla y pasábamos a bloqueo de tarjeta sim veréis esto de bloqueo de tarjeta sim es cuando tenemos introducido el módem usb que por cierto no sé si os fijaréis pero lo tengo ahora mismo introducido mirar lo veis ahí está pinchado y de hecho ahora mismo tiene cobertura lo veis ahí perdón veis ahí arriba que pone aquí pone 3g no sé si lo apreciaréis pero pone 3g y está conectado veis que la luz del módem usb está fijada veréis podéis que está fija pues eso es que tiene conexión lo veis ahí el 3g y la cobertura al máximo lo veis la r quiere decir que está trabajando sobre otro operador o sea que yo tengo ya estel pero ya está el trabaja sobre orange correcto por eso aparece la r ahí arriba de la cobertura lo veis que se ha puesto ahora en verde bien como veis tiene además tiene como dije antes bueno antes no lo dije no lo tenía la duda pero ya puedo confirmar que este de esta tableta tiene modem o sea se le puede meter un módem usb 3g vale así que vais a poder navegar a alta velocidad de acuerdo por medio de un usb módem externo que le pongáis como yo por ejemplo pues tengo el que os acabo de enseñar de acuerdo bien esto es para eso exclusivamente mirar bloqueo de tarjeta sim esto quiere decir que si yo tengo la desmarcada esta opción quiere decir que la tarjeta al encender el teléfono o bien al encender el teléfono o bien al conectarme a internet vale por medio del usb módem me va a pedir el código pin de la tarjeta sim que tenemos introducido en el usb módem recordar que el módem usb lo que hace es que le pinchas una tarjeta sim y esta tarjeta sim puede navegar por internet evidentemente tendrías que tener una tarifa plana evidentemente si no vais a tener muchas sorpresas cuando os llegue la factura o si es de recarga la tarjeta pues veréis como disminuye drásticamente vuestro 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 importe vale el dinero que tengáis en la tarjeta de prepago si este contrato os llegará un facturón vale así que por tanto siempre aseguraros de vuestra vuestra tarjeta tiene tarjeta plana vale de acuerdo bien esto sería para eso si la tenemos desmarcada no nos pediría el código pin si la tenemos marcada nos pediría el código pin yo la tengo desmarcada o sea que nunca me pide el código pin en el caso de tener la marcada podríamos cambiar el código pin de la tarjeta sim vale le damos aquí como veis como no tengo no tengo marcada esa opción pues no me deja cambiar la dice para que la vas a cambiar chaval si no tiene estar no te estoy pidiendo no te está no está no te está pidiendo el código pin total que si la tuviéramos marcada le damos aquí podríamos cambiar el código pin vale de la tarjeta sim tiramos para atrás contraseñas visibles todo esto no lo voy a explicar vale estos son irreverentes de acuerdo bueno lo de contraseñas invisibles visibles que diga es que si está marcada la opción es que cuando tú escribas en estés escribiendo una contraseña no el texto si estáis escribiendo un mensaje por ejemplo no tiene nada que ver con una contraseña pero en cuanto en cuanto el sistema operativo detecte que estás escribiendo una contraseña lo que hace es que cuando tú marcas por ejemplo la l la primera l aparece unos según un segundo aproximadamente aparece marcada la l después se esconde y o si se pone una un asterisco vale pero si no queréis verlo porque alguien está mirando por detrás pues desmarcáis la tecla la opción está y por tanto nunca se verá la letra la letra marcada esto es bueno para que no te vean por detrás y es es malo porque no verás qué tecla has marcado y quizás te puedas estar equivocando de acuerdo bien tiramos para atrás seguimos lo siguiente sería aplicaciones aquí vamos a poder ver los orígenes desconocidos bien mirar esta opción es recomendable siempre siempre tenerla marcada porque porque cuando instaléis algo que no habéis bajado en esta tableta da igual que os la hayáis bajado de otro teléfono pero tiene que ser de esta tableta algo que os hayáis bajado del market si no lo tenéis bajado del market en esta tableta cuando lo intentéis instalar ese programa os dirá oye es cuidado que esto puede tener virus esto no sé no no lo tenemos nosotros o sea que va a reconocer la tableta como que no la has bajado del market ya no tenerla bajado del market no garantizará que pueda o no tener algo peligroso ese programa son tonterías porque no suelen tener virus vale por lo tanto es bueno tener esta opción marcada qué pasa si no la tenemos marcada bien si no la tenéis marcada cuando esté ahí lo intentéis instalar os dirá esa advertencia yo dirá configurar a la izquierda y cancelar a la derecha le dais a configurar y os vendrá directamente a esta pantalla vale le marcáis esta casilla tiráis para atrás y volvéis a pinchar en el programa y ya se instalará perfectamente de acuerdo eso es solamente con aplicaciones que no os hayáis bajado desde este teléfono de del market vale en esta en esta tableta perdón en esta tableta nos metemos en el mar que nos bajamos algo y nunca nos va a pedir esa advertencia nunca nos va a salir pero si instalamos algo que no hayamos bajado del market en esta tableta si nos va a pedir esa advertencia compability mode bueno bien esto quiere decir modo de compatibilidad esto es para que algunas aplicaciones antiguas vale y perdone que tengo la garganta un poquitín llena de moquitos como diría mi sobrina lo que estaba diciendo está esta opción marcada quiere decir que los aplicar las aplicaciones antiguas van a ser compatibles o sea le va a intentar hacer las compatibles la tableta le va a dar compatibilidad si lo tenemos desmarcado y lo volvemos a marcar habría que reiniciar perdone primal habría que volver habría que reiniciar la tableta si la tenemos desmarcada y la volvemos a marcar habría que reiniciar la tableta estamos de acuerdo hombre si hacemos esto que acabo de hacer yo desmarcar y marcar la otra vez no pasa nada es si inicias la tableta estando desmarcada si la inicias así tendrás que volver a reiniciar la si le marcas de acuerdo administración administrar aplicaciones bien pues aquí vamos a poder ver las aplicaciones que tenemos instaladas vale aquí pone descargadas pero bueno no hagáis caso realmente es instaladas de acuerdo todas son todas las que vienen predeterminadas y las que tengamos instaladas o sdcar es en sdcar o sea las que tengamos instaladas en la memoria sdcar o interna la memoria interna ya sabéis que esto tiene una memoria interna libre para el usuario de aproximadamente 6,5 gb siendo totales 8 gb lo que pasa es que parte de esa memoria la está ocupando para la memoria en el rum vale que en esta ocasión o memoria interna del teléfono vale una cosa es la memoria de 6,5 que es la que tú podrás meter música vídeos vale y poder reproducirlo y otra cosa es donde se instalan estos programitas vale donde vamos instalando correcto que esas son me parece que son 750 para el usuario disponible son unos 600 y pico megabytes vale que es bastante vamos a ver en ejecución son las que tenemos en estos momentos en ejecución de acuerdo tiramos para atrás servir los siguientes serios servicios en ejecución bueno esto ya lo hemos visto son las que están en ejecución exactamente lo mismo uso almacenamiento te va a decir en qué está gastando el almacenamiento y todos esos rollitos vale como veis son todas o sea es lo mismo que explicado antes y uso de batería es que programas están utilizando la batería dispositivo inactivo del wifi que sería wifi lo estaríamos hablando bueno el wifi no la cobertura esa era de el 3g como lo hemos tenido bastante tiempo sin funcionar el 3g y lo teníamos activado pues eso es el desarrollo bien estas aplicaciones de desarrollo yo depuración usb lo dejaría puesto pantalla activa esto lo dejaría así apagado vamos a ver cómo se os explico yo esto dios mío si es que está un poco chungo esto son demasiadas cosas yo lo dejaría tal y como viene de fábrica de acuerdo si entendéis un poco más pues lo podréis cambiar vamos a lo siguiente cuentas y sincronización aquí vamos a poder crearnos una cuenta de gmail vale de google o bien otra cualquier cuenta para ello yo ya veis que ya tengo una creada que es la de punto red vale yo ya la he creado yo recomiendo siempre esta pestañita desmarcada de acuerdo esa desmarcarla porque porque si la tenemos marcada nos van a llegar aquí las notificaciones de correo electrónico de gmail aunque las hayas borrado y te van a volver a llegar y esto es que pesados que pesados que son por lo tanto yo esa opción la demás les desmarcaría bien podremos añadir como veis cuentas de skype vale porque tenemos instalado el skype si no lo tenéis instalado pues no vendrá no vendrá esta opción pero podemos añadir cuentas de skype cuentas de trabajo que serán google o sea perdón sería youtube perdón hoy sería hotmail serían yahoo vale cuentas así y cuentas de ya de google siempre recomiendo tener una cuenta de google creada porque porque cuando abráis el market os va a pedir sí o sí una cuenta de google de acuerdo y habrán otras aplicaciones que requerirán una cuenta de google sí o sí me entendéis o no me entendéis bien lo suyo sería crear una de google si no la tenéis crearla si la tenéis creada le damos a aceptar estamos a siguiente podéis crear y acceder vale la primera es crear y la siguiente es acceder le damos a acceder si ya la tenemos creada y crear para crearla es facilísimo que dan los esos unos pasos muy 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 simples y muy sencillos no os preocupéis que es facilito vamos a darle para atrás tiramos para atrás aquí mejor con el botón tal y ya como la tengo creada pues no hay ningún inconveniente tiro para atrás ya sabéis que para borrar esa cuenta tendréis que restaurar los valores de fábrica como pues mirar le damos a privacidad y le damos aquí restablecer datos de fábrica de acuerdo esto de copia de seguridad esto sería pues para hacer una copia de seguridad utilizando nuestra cuenta de google si yo la verdad es que esto no tampoco lo voy a explicar porque no suelo utilizarlo hay programas mucho mejores que el que viene integrado en el teléfono que da fue una restauración mucho mejor vamos a seguir habíamos explicado lo de cuentas y su cronización privacidad y ahora viene almacenamiento veréis mirar en almacenamiento si le pinchamos en almacenamiento vamos a poder ver el espacio total que tenemos en nuestra micro sd yo le el espacio disponible vale el que no está ocupado un moon sd car quiere decir desmontar la sd car para qué vale esto bien la sd car vale para sacar si le damos a un mon a un moon sd car nos vale para dos cositas una para poder sacar la memoria vale si no lo tenemos desmontado y sacamos la memoria podemos hacerle daño a la memoria y la podéis incluso romper de acuerdo siempre es recomendable darle a un moon sd car o bien tener la tableta apagada y quitarle la tarjeta sim vale la micro sd perdón la micro sd de acuerdo esta es la micro sd que se mete por el lado mira esta es esta micro sd que tenemos aquí ya metida no sé si lo apreciaréis pero la tenemos introducida lo veis vale de acuerdo serviría para ello bien lo siguiente sería también nos daría la posibilidad de que si la monta la desmontamos podríamos darle a esta opción que sería la de borrar la memoria de acuerdo en este caso en esta tableta pues no hace falta que la desmontemos para poder borrarla la podemos borrar directamente de acuerdo si por casualidad no la borra pues le damos a un moon sd car y la borramos no hay falta sacarla un moon sd car y borrar era ese sd car vale que queréis sacar la tarjeta repito pues le damos a un moon sd car y la sacamos eso siempre y cuando que la tableta esté encendida si está apagada no hay por qué darle a ningún lado vale se saca la micro sd y santas pascuas espacio total o sea la interna nal flash vale espacio total 6,39 espacio disponible 6,29 eso es porque tenemos pues aproximadamente aproximadamente unos 100 megas ocupados los tenemos con programas que tenemos ahí metidos bueno ya vienen predeterminados de fábricas y los programas vale era se interna flash esto es pues como dice el nombre borrar la memoria interna como ya estáis viendo son casi 36,5 gigabytes vale después espacio disponible tenemos 375 esto sería el espacio disponible en la tarjeta o sea perdona en la memoria interna del teléfono almacenamiento interno esta memoria es la que donde se instalan los programas o sea a medida que le vayáis instalando programas pues esto irá menguando vale podréis pasar esa memoria la podéis pasar utilizando programas como link2sd por ejemplo se llama así link2sd es una aplicación que lo que hace es que pasa lo puedes copiar en la micro sd claro teniendo la micro sd con dos particiones y es algo ya un poco más lioso al que no entienda de esto le va a ser un poco complicado hacer esto está claro que yo tengo bastantes juegos y bastantes programas no lo he restaurado los valores de fábrica y por lo tanto esta memoria suele ser entre 650 y 700 megabytes vale de espacio disponible ya lo veréis bien dicho esto voy a echar para atrás y también aprovechar para decir que vamos a continuar con la última parte del review en dicha parte en la cuarta parte vamos a dar concluida a esta tercera parte y continuamos en la cuarta en la cual espero finalizar la vale van a ser cuatro partes lo dicho la tableta ya lo sabes es la zt280 y este era el review parte número 3 vamos a seguirlo en la parte número 4 para la tableta zt280 ya lo sabes que si te ha gustado la tableta puedes comprarla en www.mira lo que tengo punto con vale nada lo dicho recordarte que también tenemos muchos más reviews no solamente los del ajuste los ajustes tenemos el mini review el review de juegos 3d muchos más amigos vale un saludo y volvemos en la cuarta parte chao